Esa brisa Es mi estrella jugando a seducirte Aliviando el color de la nostalgia Cuando lejos de mí te sientas triste Esa música suave en tus oídos Es el más leve rosa que te arrulla Despertando el deseo en tus sentidos Es tan solo mi voz que se hace tuya Reclamándome escuches a lo lejos Vuela libre creciendo en la distancia Con la fuerza invisible de este quiero Y el aliento infinito de mis ansias Quiero ser tu canción, tu libertad La razón que precisas Para amar, sortilegio feliz de un beso Quiero ser el motivo de tu paz Ser tu rabia, tus miedos Tu soñar, tu alegría, tus lloros Y tu tiempo Esa brisa que baila entre mis dedos Es apenas caricia en tu cabello Jugueteando mi boca enamorada Fantasean las líneas de tu cara Esa estrella que brilla en tu mirada Es mi luz que pretende seducirte Cuando lejos te agobie la nostalgia Y el color de tu andar se torne triste Esa música suave en tus oídos Es el más leve rosa que te arrulla Despertando el deseo en tus sentidos Es tan solo mi voz que se hace tuya Mientras vuela buscándote a lo lejos Reclamando tu amor en la distancia Con la fuerza infinita de un te quiero Y el aliento indecible de mis ansias Quiero ser tu canción, tu libertad La razón que precisas Para amar, sortilegio feliz Y un beso Quiero ser el motivo de tu paz Ser tu rabia, tus miedos Tu soñar, tu alegría, tus lloros Y tu tiempo Quiero ser tu canción, tu libertad La razón que precisas Para amar, sortilegio feliz Y un beso Quiero ser el motivo de tu paz Ser tu rabia, tus miedos Tu soñar, tu alegría, tus lloros Y tu tiempo